¿Qué tal gente? Bienvenidos a Gear Software Universe y en esta ocasión les traigo nada más ni nada menos que otro personaje de mi colección de Funko Pop y es nada más ni nada menos que el 113 Clayton Carmine. Clayton Carmine es uno de los personajes más enigmáticos de esta serie y es un personaje de rareza 8, es decir, este personaje si lo encuentras lo vas a encontrar entre 700 a 800 pesos, si es uno de los personajes más complicados de conseguir, por no decir que es más complicado, pero si es uno de los que más trabajos cuestan. Así es que me gustaría saber si tú lo tienes en tu colección, si no, cuánto te costó, dime si lo compraste luego, luego, si no, en fin. Este personaje la verdad está muy bonito, su caja está maravillosa, está muy bien cuidada y ahorita lo vamos a ver ya sin la caja y la verdad a mí me encanta porque es un personaje que tiene ahí grabada en su armadura Groove Killer y tiene todas esas características que hacen de este personaje ya que es muy amado por muchas personas que nos gusta y amamos todo lo relacionado con Gears of War. Como podemos ver aquí está una réplica exacta de su casquito, vean, se ve bien malote el Carmine, tiene una Lancer de lado, por supuesto trae todos sus tatuajes, vean el detalle en el casco, vean el detalle en el casco, sus manitas apretadas como queriendo pelea y en medio del casco tenemos nada más ni nada menos que el famoso Groove Killer, vean por favor sus botitas, su armadura, es uno de los personajes mejor diseñados de esta serie y la verdad a mí me encanta, pero si a ti te gusta todo lo del universo o todo lo relacionado con el universo de Gears of War, por favor suscríbete a este canal, recomiéndanos con un amigo y déjame por favor un comentario, si te gustan estos videos puedes optar por patrocinar para ayudar para crear más videos y más contenido, así es que gente, dejen su like, dejen sus comentarios y nos vemos en el siguiente video, recuerdan que yo los amo y nos vemos en el siguiente video de Gears of War y vámonos con Marcos Fenix, adiós, bye bye. Oye tú, sí tú, gracias por ver este video, si te gustó no olvides darle like y suscribirte a este canal, es muy importante esto último, suscríbete y te aseguro que matarás muchas larvas, no olvides seguir al tigre en sus redes sociales, también quiero agradecer a los patrocinadores de este canal, Agonist, Magico69 y Raid, ah sí, y también al Arturo, apoya a Mele y te mandaré un saludo especial, mierda lo que uno tiene que hacer en estos días, bueno es hora de irme, tengo hambre, si Ania viviera me haría unos visteces de locos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!